Pues hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo en el cual vamos a hablar de Final Fantasy VII Remake y vamos básicamente a recopilar las últimas noticias que ha dado Tetsuya Nomura a través de varias entrevistas. Para los que no siguierais L3, básicamente deciros que no os perdisteis nada en lo que respecta a este juego. Nomura se centró sobre todo en Kingdom Hearts 3, hizo un montón de entrevistas, enseñaron nuevos mundos del juego, pero sobre todo, como digo, no hubo nada de este remake. A pesar de todo, como es también bastante evidente, siendo el director de un proyecto tan esperado como este remake, mucha gente le preguntó al respecto del proyecto y dio diferentes pistas en varios medios, algunos online, otros físicos, tipo Famitsu o Sonen Jump, y básicamente en este vídeo vamos a recopilar las últimas noticias, informaciones al respecto de este remake. Antes de empezar, no obstante, quiero aclarar un tema, vais a ver en pantalla a continuación un montón de imágenes de fangames de Final Fantasy VII, todos ellos están subidos al canal antes o después, es decir, ya los he jugado, y por tanto, para que no me preguntéis cuál es cada uno, he dejado en la descripción de este vídeo o en un comentario el nombre de los juegos con el enlace al vídeo en el que los juego. De esta forma, si queréis ver algo más de cada uno de ellos, pues podéis hacerlo con un clic y ya está. Digo esto básicamente porque en el último vídeo del remake hice lo mismo, y mucha gente me preguntó, Kite, ¿pero qué juegos tal, qué juegos cual? Y aunque os respondí a unos cuantos, hubo un montón de gente que, aún así, no leía los comentarios y me seguía preguntando y preguntando y preguntando. Así que, en fin. Vamos a empezar con lo más importante, yo creo, que es lo que tiene, digamos, el titular en el vídeo, que es el hecho de que Tetsuya Nomura reconoció haber anunciado el juego demasiado pronto, y no solamente el remake de Final Fantasy VII, sino también Kingdom Hearts 3. ¿Y cuándo ha ocurrido esto? Pues básicamente en una entrevista con el medio italiano multiplayer, en el cual, pues, explicó lo siguiente. Voy a leeros la traducción de Hobby Consolas, porque no sé italiano, tendréis en la descripción el enlace a la noticia completa, por si queréis leer el resto, y básicamente dice que siempre es complicado decidir cuándo mostrar un juego al público, y entiende que haya compañías que esperan todo lo posible, y desde luego piensa que es algo bueno para ellas. Pero en nuestro caso, siempre recibimos la presión de los fans, incluso cuando no anunciamos nada. Siempre nos preguntan, ¿estáis trabajando en esto? ¿O por qué no hacéis una secuela de esto u otro? Y eso no cambia después del anuncio. Básicamente Nomura reconoce que una compañía como Square Enix, al igual que pasa, por ejemplo, con Valve y Half-Life 3, pues está siempre con la presión de la gente de ¿hace esto? ¿cuándo lo haces? ¿por qué no lo haces? Etcétera, etcétera. Entiendo lo que dice, entiendo la motivación de anunciar un juego para quitarse de encima, digamos, el marrón de que la gente esté pidiéndoselo continuamente, pero también hay que verlo por el otro lado de la moneda. Y es que si anuncias algo mucho antes de que vaya a estar disponible, la gente, pues, va a exigirlo con más ahínco. Y cuando no directamente te vayan a decir que el juego lleva en desarrollo 56 años, cuando lleva igual 2 años y únicamente lo has anunciado para que la gente esté más tranquila, y ya está. Pero por supuesto Nomura no acabó ahí y dijo lo siguiente. La gente está a la espera de nueva información independientemente de si se ha anunciado el juego o no. Es genial cuando logramos mantenerlos en secreto todo lo posible, pero hoy en día un montón de proyectos importantes se han visto víctimas de rumores y filtraciones. Sinceramente prefiero anunciar de manera oficial nuestros juegos en lugar de que circulen los rumores y las filtraciones. En especial cuando parte de su desarrollo se externaliza a otras empresas, porque siempre te arriesgas a que la gente ajena a la compañía filtre datos e imágenes por las redes. En esto que dice también tiene toda la razón del mundo y el mejor ejemplo posible es Ubisoft. Una compañía a la que se le han filtrado los últimos 4 Assassin's Creed, hasta el punto de que creo que ya es marketing para ver lo que dice la gente, y en base a si gusta o no gusta, maniobrar, cambiar algo. Tiene que ser ya marketing, porque es que realmente desde el Unity creo que es, o desde el Origins, no me acuerdo ahora mismo, pero se les han filtrado casi todos los Assassin's Creed sin parar. Además, de forma exagerada. En el E3 hemos visto un montón de filtraciones también de juegos de Nintendo, de juegos de la conferencia de Sony, en fin. Que las filtraciones están a la orden del día y es normal. Es normal porque mucha gente quiere saber, porque estos proyectos se mueven por muchísimas manos, y en el caso de Final Fantasy VII Remake, se externalizó a CyberConnect2, luego se le quitó de las manos porque se habían hecho un truño básicamente, y ahora está en manos de Square Enix una vez más. ¿Veremos si va a afectar esto al juego o no va a afectarlo? Espero que no, la verdad, espero que a pesar de todo el tema que ha habido de preproducción, ahora mismo esté en desarrollo de forma normal y correcta. Pero en fin, ya lo veremos, y ahora sí, para cerrar las declaraciones de Tetsuya Nomura, dice que lo mismo ha ocurrido con el remake de Final Fantasy VII. Soy plenamente consciente de que lo anunciamos demasiado pronto, pero incluso dentro de nuestra industria, ya se había empezado a correr la voz de que estábamos trabajando en el juego, así que decidimos no mantener el secreto más tiempo, y revelarlo de manera oficial. Esto fue, como digo, en el E3 de 2015, han pasado tres años. Tres años sin ningún tipo de información nueva del proyecto, quitando el gameplay de la PlayStation Experience. Entiendo, esto lo comentaré a continuación también, que cuando salga Kingdom Hearts 3, será cuando veremos más de este proyecto. Ahora mismo Nomura está al 100% con la cabeza metida en el final de la trilogía de Sora y de Xehanort, no el final de la saga, porque va a haber seguramente más juegos de la franquicia, pero sí en el final de este arco argumental. Tiene que estar muy centrado, y si no lo está, vamos, está loco. Así que no sé, vamos a ver cómo va la cosa, veremos si por ejemplo de aquí a un año, en junio de 2019, tenemos ya un gameplay, un trailer, una fecha, yo que sé, algo. Yo creo que sí lo tendremos. Pero bueno, tampoco voy a pillarme los dedos, porque al final Square trabaja como trabaja, y va a su puta bola. En otra entrevista, esta vez publicada ya hace unas cuantas semanas, básicamente Nomura respondía a la revista Famitsu varias preguntas al respecto del proyecto. Comenzaba diciendo, por ejemplo, que Square Enix está planeando cómo dar información sobre el remake, es decir, planificando, digamos, la lista de noticias, de qué enseñar, qué no enseñar, cuándo hacerlo. También apuntaba que había habido fake news, es decir, noticias falsas, que imagino que se refería al tema de que el juego saldría en 2023, algo que se sacó de contexto de forma, vamos, bastante salvaje, y de hecho lo comenté en el canal. Fue una broma, se queda de contexto. En este caso, pues dice que la dirección va muy bien, que está progresando de forma favorable, y que por tanto el desarrollo interno, pues, no tiene ningún tipo de problema. Y además comenta que el guión mantendrá la atmósfera del juego original intacta. De hecho, lo que quieren hacer en este caso es única y exclusivamente dar un poco más de profundidad a los personajes, partiendo, por ejemplo, de los propios miembros de Avalanche. Es decir, Jesse, Biggs y Wedge. No me quejo para nada, porque realmente en Final Fantasy VII estaban perfilados con cuatro líneas. Y a pesar de todo esto, cuando pasaba lo que ocurría en el juego, que no voy a decirlo por si alguien no ha jugado, pues sentías que era una pena. Espero que profundicen, pero de la forma adecuada. Tengo ganas de ver qué hacen con estos personajes, realmente, porque, como digo, eran perfiles muy básicos en el título original, pero si alguien tiene potencial para hacerlo bien, es el señor Nojima, que ya escribió el juego original y que está en este proyecto. Así que no sé, vamos a ver. Y para finalizar, dice que el desarrollo va muy bien, tal como se está esperando, y que habrá anuncios próximamente. Y ya para cerrar esta ristra de pequeña información sobre el juego, como veis, bastante escasa, pero al fin de cuentas no están con el proyecto en un estado de enseñarlo ni demostrarlo. Básicamente, como ya decía, que la falta de información no tiene que ver una vez más con el tema del desarrollo, sino únicamente que están centrados en Kingdom Hearts 3. Creo que es lógico, ¿vale? Ya lo he dicho antes, creo que es completamente normal que si tu juego pepino de 2019 sale en cinco meses, por decir algo, pues tienes que estar centrado en él porque es una IP importantísima, tanto para Square como para Disney. Puede parecer que no, que Disney está un poco, pues, que le suda a los cojones Kingdom Hearts, pero es una IP propia. Están trabajando con Mickey, con Donald, con Goofy, con las películas modernas como Romper Ralph, como Frozen. O sea, a fin de cuentas, para Disney, Kingdom Hearts es una herramienta de marketing tan importante o más que otras tantas que manejan. Así que creo de verdad que están trabajando codo con codo con Square para sacar adelante el proyecto, dándoles libertad, por supuesto, pero que Kingdom Hearts 3 va a ser una cosa importantísima. Y vamos a ver el primer juego de la franquicia desde el segundo, ¿vale? Quitando Bird by Sleep, los juegos para portátiles, etc. El primer gran juego de la franquicia a nivel de marketing. Creo que para cuando el juego esté más o menos a la venta, pongamos en diciembre o finales de noviembre, vamos a ver campañas en televisión, vamos a ver trailers, vamos a ver... Vamos, vamos a ver un montón de contenido del juego en los medios generalistas porque es un título importantísimo. Llega después de muchísimos años del lanzamiento del original, llega después de 16, de hecho. 16 años o 17 casi si contamos que quedará un par de meses para que se cumplan 17 años del juego original en Japón que se lanzó en marzo de 2002. Así que vamos a ver cómo va la cosa. En fin, yo particularmente tengo cierto miedo con respecto al remake. Ya lo he dicho más de una vez y más de dos y lo diré cuatro y cinco veces más si hace falta en los próximos meses o años. Tengo ganas de verlo, muchísimas ganas de verlo. Tengo miedo, pero no porque cambien el sistema de combate o porque los personajes van a tener un poquito más de profundidad. Tengo miedo porque es evidente que la atmósfera del juego original es imposible de replicar con gráficos actuales. Todo lo que pensábamos del juego original en su momento y que nos imaginamos en nuestra cabeza y que pensábamos cómo podría ser con gráficos mejores cuando lo veamos materializado en la pantalla y nuestra imaginación deja de existir para quedarse digamos la imagen y el recuerdo de lo que es cuera preconfigurado, unas cuantas personas se van a decepcionar, otras van a aplaudir con las orejas, con lo cual es imposible que el sueño ideal de todo el mundo se comparta digamos en este remake. También es cierta una cosa y es que no se ha vuelto a escuchar nada del tema de que sea un juego por capítulos o por varias partes así que quizá con suerte han cambiado el juego del desarrollo y tenemos solamente un juego único con un DLC o un Season Pass que amplíe la experiencia en lugar de varios juegos en diferentes capítulos. No sé, no me queda mucho más que decir chicos, veremos cómo avanza todo este tema. Tengo miedo barra curiosidad así que no sé, Square, no me decepciones, Nomura, dame Kingdom Hearts 3 por favor que tengo unas ganas de jugarlo increíbles y después ponte a full 100% con este remake que podrían hacerlo de muchísimas formas pero quiero creer que Square va a encontrar la fórmula adecuada para hacer este remake como todo el mundo o como mucha gente mejor dicho lo desea porque insisto, contentar a todas las personas es absolutamente imposible, el juego original es mítico, es un clásico absoluto mucha gente lo jugó de pequeña gente lo ha jugado hace poco todos tenemos una imagen del título muy clara muy cristalina muy definida y esto suele ser algo complicado cuando se trata de un remake es decir, las imágenes que tenemos en la cabeza no siempre son iguales en fin, dejo por aquí el vídeo espero que os haya gustado si queréis más contenido de este tipo y quizá que trae algún invitado para charlar sobre el juego pues apoyad con un like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau Gracias.